Ay, no. Adelante. Señora Grace. Montserrat, no tienes que decirme señora. Tengo. El señor Peter me lo ha ordenado. Ha venido a buscarle a una amiga. ¿Una amiga? Margarita, regresó de Grecia. Yo las dejo para que conversen. ¿Qué haces aquí? Necesito hablar contigo, Grecia. Fuera de mi cuarto, Montserrat. Dígame, señora Grace. Llévate a esta loca. ¿Loca? Pero me dijo que era su amiga. Éramos amigas. Jamás. Entiendo que estés molesta conmigo. Lo que te hice fue horrible, pero... Montserrat, llévatela. Señorita loca, la salida es por aquí. Por favor. Solo te pido unos minutos. Después de lo que me hiciste... Después de lo que nos hiciste en esa fiesta frente a mi familia, ¿tienes el descaro de venir a buscarme? No te acerques. No te acerques. Tu bebita es linda. Le pones un dedo encima a mi hija y no respondo. De repente, de la nada, se aparece Cayetana en la clínica con un regalo para la bebé. ¿Y qué hiciste? Nada. Le dije que eras de mi tía Rafaela. Bien. ¿Aló? ¿Aló? ¿Grace? Grace, tranquila. ¿Qué dice? Ah, no sé si le dije, pero... Mi salida es el domingo. ¡Fuera! ¡Lardo! ¡No quiero volverte a ver! Ay, lo siento, pero tengo que colgar. Estoy un poco ocupada. ¿Por qué no llame su papá al celular? Ah, tiene el número. Perfecto. Chaucito. Ay, señor Nicolás, qué bueno que llegó la señora Grace. ¡Está en peligro! ¡Grace! Y no creo que hayas cambiado. Sigue siendo la misma loca de siempre. Grace. ¡Fuera! Así que la mantita era un regalo de tu tía Rafaela, ¿no? Vamos abajo, que la bebé no tiene por qué escuchar estas cosas. ¿Ya se va? ¿Quiere que le diga algo? Usted no parece tan loca. Monserrat, dame a cuidar al bebé, por favor. ¿Qué tenías en la cabeza, Nicolás? Grace. ¿Cómo se te ocurre aceptarle un regalo a esa maldita? En todo. Cayetana me abordó en la cafetería de la clínica. Ella se empeñó en entrar al cuarto para verte, para, no sé, para pedirte disculpas. Ojo, ojo, Peter es testigo de todo. ¿Te pidió disculpas? Sí. ¿Y tú la perdonaste? Sí. ¿Después de lo que nos hizo, Nicolás? Sí. ¿Hablaste con ella? ¿Te enredó con su falso arrepentimiento? ¿La perdonaste? ¿Le aceptaste un regalo? ¿La mandaste a que hablara conmigo? No, yo no la mandé. ¿Qué sigue, Nicolás? ¿Qué sigue? ¿Que le hagamos madrina de nuestra hija? ¿Después sufre un accidente de memoria y se queda contigo y con mi hija? Grace. Grace, ¿cómo puedes decir? Grace. Grace, para, por favor. Grace. 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 Grace, ábreme la puerta, por favor. Grace. Ay, señora Grace. Soy Grace, Montserrat. Grace. La idiota a la que siempre engaña. Pero... ¿De verdad esa chica está tan loca? Claro, pensando que le engaño con Cayetana. Después se lo va a contar a su mamá. En dos minutos se enteran todos los González. En aproximadamente diez minutos se olvidan de todo el luto y empiezan a incendiar la casa. Seguro. ¿Pero cómo se le ocurre aceptar un regalo de esa criminal? Se me cayó, señor Nicolás. Se me cayó. Se me cayó. Grace. Gracias. ¿Problemas en el paraíso, joven Nicolás? Sí, Peter. Bueno, las mujeres después de dar a luz se ponen así susceptibles. Y si a eso se suma la pérdida que acaba de sufrir la señora Grace... Cayetana estuvo acá, Peter. ¿Estuvo aquí? ¿Y le dijo a Grace que el regalo era de su tía Rafaela? Sí, sí, porque fue lo primero que se me ocurrió. Joven Nicolás. Ya sé, sí, ya sé, Peter. Vamos, dímelo. Dímelo, necesito escucharlo. ¡Es usted un imbácil! La señora Grace ya me contó lo que le hizo. Lo de la fiesta y lo del baño. En este momento, la señora Grace debe estar pensando lo peor de usted. Peter, Peter, por favor, habla con ella. ¿En qué le voy a decir? No sé, no sé. Dile que entre Cayetana y yo no hay absolutamente nada. Que solo nos encontramos esa vez. Y que si le mentí, fue para no hacerla sufrir. Dígaselo usted mismo. No quiere saber nada de mí. Está encerrada en mi cuarto. Espera que le pase y... Peter, por favor, habla con ella. A ti te va a hacer... Grace. Me voy desde la casa, Nicolás. ¿Qué? No, tú no puedes hacerme esto. No quiero permanecer ni un segundo más aquí. Montserrat, por favor, ayúdame con las maletas. Ven enseguida, señora Grace. Montserrat, no bajes nada, Grace. Tú no te vas a ninguna parte. ¿Con qué autoridad me puedes pedir eso? Montserrat. Montserrat. ¡Ay, total! Grace, escucha al joven Nicolás. Grace, te juro por lo que... No te voy a escuchar, Nicolás. Grace. Grace, por favor, Grace. ¡Suscríbete al canal!